Música Hay cientos de usos para el vinagre Hoy les quiero mostrar 10 cosas que ustedes pueden limpiar alrededor de su casa usando solo vinagre Número 1. Limpia el microondas Pon un plato con la mitad de agua y la mitad de vinagre Y déjalo hervir por alrededor de 3 a 4 minutos Esto va a soltar toda la mugre que está pegada en el microondas Haciéndolo mucho más fácil de limpiar De esta misma manera vamos a quitarle cualquier tipo de olor que el microondas pueda tener Número 2. Limpia las tijeras Si las tijeras no están funcionando de la forma en que deberían Probablemente tengan algo pegado en los cuchillos Lo que vamos a hacer es que vamos a poner vinagre directamente en un pañito de microfibra Y lo vamos a limpiar alrededor Esto va a quitar todo lo que puedan tener pegajoso Dejando las tijeras como nuevas Número 3. Refrigeradores y artículos de la cocina que sean de acero inoxidable Para sacar todas las manchas de dedos que estén pegadas en el refrigerador Vamos a poner en una botella de spray La mitad de vinagre, la mitad de agua Y lo vamos a limpiar con un paño de microfibra Esto va a sacar todas las manchas dejándolo brillante Número 4. Limpia los platos Agrega una taza de vinagre al ciclo de la lavavajillas Y todos los platos saldrán limpios sin ninguna mancha Esto va a aprovechar de desinfectar y desodorizar los platos Número 5. Desodoriza las toallas Agrega una taza de vinagre cuando estén lavando las toallas Y esto no solamente va a quitarles el olor Sino que también quedarán suavecitas El vinagre funciona como un suavizante Número 6. Limpia los espejos y las ventanas En una botella de spray pon una taza de agua Media taza de vinagre Y los espejos y las ventanas te quedarán como nuevos Número 7. Si tienen un perrito y se les está haciendo pipí por alrededor de la casa No se preocupen Porque lo que vamos a hacer es muy simple Vamos a hacer una mezcla de partes iguales de agua y vinagre Lo vamos a rociar en el área donde se hizo Le limpiamos Lo que hace esto es que elimina completamente el olor Y el perrito ya no sabe que ese es su lugar para ir al baño Número 8. Desinfecta alrededor de la casa Especialmente en épocas de resfrío Evita contagiarte desinfectando las manillas de las puertas Y las interruptoras de la luz Con una mezcla de partes iguales de agua y vinagre Número 9. El tarro de la basura Empapa una hoja de papel de toalla en vinagre puro Y ponlo al fondo del tarro de la basura Esto absorberá todos los malos olores Número 10. Limpia la llave del agua del lavaplatos Probablemente han visto este mismo método en las regaderas o las duchas Vamos a poner vinagre blanco directamente en una bolsa Sin mezclarlo con agua Lo vamos a amarrar con un elástico Y lo vamos a dejar remojando por unas 2 o 3 horas Una vez que se haya remojado Vamos a sacar el agua, perdón, el vinagre Y le vamos a limpiar con un cepillo toda la mugre que tenga alrededor Lo que hace es que el vinagre suelta toda esa mugre Esa agua dura que se llama Y que se queda pegada en los hoyitos o en los agujeros de la regadera esta O de la llave Entonces va a hacer que cuando laven los platos El agua va a salir de forma más fluida Y eso es todo amigos Espero que les haya gustado este video Y que hayan aprendido un poquito más acerca del vinagre Muchas gracias y nos vemos la próxima semana